Hola amigos de Buen Provecho, les saluda Selena Rivera y en esta ocasión nos venimos a visitar la Expo Copán 2023 en la ciudad de Santa Rosa de Copán, una ciudad que reúne los tres ejes, cultura, gastronomía y café, así que acompáñennos. Música Durante la Expo Copán, los visitantes pudieron conocer diferentes emprendedores del país, quienes mostraron parte de sus productos hondureños como frutas preparadas, chocolates, café, panes artesanales, dulces tradicionales, al igual que la venta de telares lenca, artesanía y mucho más. Música Dentro de esta celebración no podía faltar la cocina tradicional santa-rosense, por lo que se presentaron clases de cocina y venta de comida. Música 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 En la Expo Copán también se desarrollaron diferentes actividades llenas de adrenalina, ejemplo, la bici canopy, los go-karts, el canopy, entre otras. Música Este evento fue más allá de gastronomía. Música Durante los cinco días de la Expo Copán, los turistas tuvieron la oportunidad de visitar algunos lugares icónicos de esta ciudad, como el restaurante Lencamaya, Timochenko y los famosos Madrazos de la Madre. Música 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 Cabe mencionar que en esta fiesta copaneca se realizaron diferentes presentaciones tales como el famoso videomapping que resalta parte de la historia de la Sultana del Occidente. Un momento realmente épico. No cabe duda que la Sultana del Occidente es uno de los destinos que todo turista debe visitar. Esto quedó demostrado en esta Expo Copan 2023. Un evento lleno de cultura, tradición y sabor. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Buen Provecho Honduras, en TikTok como Revista Buen Provecho y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!